¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el día lunes, mi esposo en la mañana llamó al señor Raúl Guarcaya de la empresa de la IBE, porque mi esposo trabajaba ahí. Entonces él se acercó para decirle si seguía continuando el trabajo, ¿por qué? Porque mi esposo no quería salir ya, porque lamentablemente este señor, con la señora Carol Rojas Vázquez, no le permitieron a mi esposo que ingresara, porque mi esposo no quería salir, porque la semana pasada mi esposo lo asaltaron, señores. Mi esposo lo asaltaron y le quitaron más de 3.000 soles, y el señor tuvo la conchudez y la cara de decirle a mi esposo que él tenía como jefe de camión, tenía que cuidar el dinero, la mercadería y su camión. Como si fuera seguridad. Como si fuera, no le sacaba seguridad. El señor no quería pagar un efectivo, porque era 80 soles que le tenían que pagar al efectivo, y no quería el señor pagarle. ¿Él estaba solo? Mi esposo estaba solo con dos jóvenes atrás, que son muchachos menores de edad todavía. Los señores trabajan con jóvenes de 7, de 15 años. ¿Cómo se llama la empresa? Es de Laibe, Distribuidora Rojas y Rojas. La empresa Distribuidora Rojas y Rojas tiene otras empresas, ahí tiene Arcor, tiene Laibe, tiene lo que es Grano de Oro, tiene un montón de empresas. Lo que pasa es que este señor no paga impuestos, todo lo hace clandestinamente, no tiene factura, señor. ¿Y por el que más qué pasó? El día martes, mi esposo se acerca con el policía a constatar para irse al Ministerio de Trabajo. Ha salido el señor Raúl Huarcaya, y sale el señor y le dice a mi esposo que no lo conoce. De repente sale la esposa, yo estaba en la parte del frente, con mis dos menores hijas. La señora ha salido agresivamente, se le ha aventado a mi esposo, y le empezaba a tirar piedras. Yo he cruzado con mi menor, cuando de repente la señora me ve que yo estoy cruzando, la señora me agarra de los cabellos y con una piedra me da en la cara. Me han puesto 15 puntos a mi señor. Me han cosido por la parte superior y por la parte inferior de la... ¿Cuál es el nombre de esta señora? La señora es Carol Rojas Bastos, ella es la administradora de la empresa de Distribuidoras Rojas y Rojas, y su esposo Raúl Huarcaya. ¿Y por qué esa actitud de la señora? Porque no quiere pagar, simplemente porque mi esposo le ha ido a reclamar su pago, que le descontaron en el mes de febrero y en el mes de enero. ¿Pudo haber perdido su vista? Señora, yo ahorita estoy con un derrame en la vista, porque no estaba... ¿Pueden poder desprendimiento de retina, casi? Sí, me ha faltado así un poquito para que se desprenda la retina. Estoy con uno... Me han mandado al neurólogo para sacarle unas placas. Yo quisiera que vayan las autoridades correspondientes, que vayan al Ministerio de Seguridad, que vayan a Defensa Civil a esa empresa, porque esa empresa es ubicada. Aquí, a una cuadra. J.J. Tenías al costado de la administración de riego de la Chirana, que donde está, ahí está. ¿Qué es lo que pide usted? Yo quiero que estos señores le paguen lo que le den a mi esposo, lo que me pague a mí, todo lo que está pasando, porque yo, sinceramente, yo no he ido a hacer problema. Nada le hubiera costado a este caballero, como caballero y como hombre, conversar con mi esposo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!